Fue toda una sorpresa ver a la reina Sofía en la boda de los duques de Huescar, aunque la familia real tenía que estar representada, así que fue ella. No estuvo acompañada del rey Juan Carlos, y no solo porque al padre de Felipe VI no le entusiasmen los enlaces, sino porque tenía un plan que le apatecía bastante más. El rey Juan Carlos en Saint-Tropez como señala Hola, Juan Carlos de Borbón se desplazó a Saint-Tropez con motivo de Lesbo a Les Regata, que se celebró hasta el domingo 7 de octubre. El anterior jefe del estado se dejó ver con buen aspecto y vestido con colores llamativos. Las regatas son su gran pasión y su mejor antídoto para olvidar los problemas que he vivido en los últimos meses. Se refugia en la vela desde que estalló el escándalo de las grabaciones de Corina que le dejaban en tal mal lugar. Ha optado por la discreción, o mejor dicho, le han invitado a ella. Apartado de facto de los actos oficiales, se preparaba para él un gran verano en Mallorca, donde iba a competir en la Copa del Rey de Vela tras una larga ausencia. Su barco, el bribón, y el aifos de Felipe VI iban a estar amarrados juntos, y se vería la foto de padre e hijo en el náutico de Palma. Una oportuna lesión le apartó de la competición y liberó al jefe del estado de una incómoda foto con su padre. Precisamente comentó que don Juan Carlos estaba fastidiado, no por la lesión en sí, sino por no poder competir en las regatas. Al menos ha podido disfrutar de las de Centrope, así como de sus favoritas, las de Sanxencio, donde le encanta regatear a bordo del bribón. Durante el tiempo que está en el mar, olvida todo lo que deja en tierra. ¡Gracias!